Hola bienvenido a mi canal Cocina con Elena el día de hoy te voy a enseñar a hacer tostada con huevo y jamón esta receta es para dos personas los ingredientes son dos tajadas de pan media taza de jamón o mortadela cortada en tiras dos huevos orégano al gusto sal y pimienta al gusto en una bandeja para horno y con papel encerado ponemos las dos tajadas de pan y con una cucharita vamos a hacerle una cavidad en el centro ponemos el huevo ponemos encima el jamón o la mortadela agregamos sal pimienta y agregamos orégano vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados por 15 minutos sirvelo y disfrútalo si te gustó este vídeo dale me gusta compártelo en las redes sociales y suscríbete a mi canal nos vemos en el próximo video 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 chau